No aprendes a caminar siguiendo las reglas, aprendes intentando y cayendo. Richard Branson Hola y bienvenido o bienvenido al episodio número 20 de Mentor de Negocios. Yo soy José Miguel García, mentor de emprendedores y director de la Escuela Emprendedores Digitales. Te daré los mejores consejos y experiencias para que puedas emprender con mayores prioridades de éxito. En la descripción te dejo los enlaces a mi programa de Mentoring 1 a 1 para emprendedores y también el enlace a la escuela Emprendedores Digitales. Pues bien, comencemos. Después de la dificultad que tiene definir bien nuestro público objetivo al que nos vamos a dirigir, tenemos otra tarea que también tiene sus migas. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a vender. Llega la hora de la creación del producto o servicio para vender, porque se supone que vamos a vender, ¿no? ¿No serás de los emprendedores que solo comparten contenido de valor y no tienen nada que vender? Bien, porque muchos emprendedores se pasan mucho tiempo, meses, incluso años, compartiendo contenido de valor mediante artículos en el blog, podcast, vídeos en YouTube y se olvidan de que esto es un negocio y un negocio tiene que vender. Una buena regla para que no te líes, que lo he comentado en alguna ocasión, sería pues tener contenidos, pues el 50% de contenidos para compartir gratuitamente y otro 50% pues contenido para vender, ¿vale? Para que te hagas una idea, pero esto cada uno a lo suyo, ¿no? Así que ponte en marcha. ¿De qué te vale compartir tanto contenido gratuito de valor si luego tu público se va con la competencia porque no tienes nada para resolver sus problemas? Bien, bueno, pues continuamos. Ponte a crear ese producto, servicio o infoproducto ya mismo. Saca al mercado un producto mínimo viable cuanto antes, testéalo y lo vas mejorando sobre la marcha. Pero José Miguel, ¿qué es un producto mínimo viable? ¿Para qué sirve? Bien, el producto mínimo viable sería un producto o servicio recortado para probar en el mercado la aceptación que tiene, empleando los recursos mínimos y en el menor tiempo posible. Muchos emprendedores se pasan meses, incluso años, en crear el mejor producto y luego cuando lo lanzan al mercado se dan cuenta que el mercado lo rechaza con los costes que tiene en tiempo y dinero y no digamos a nivel psicológico que también. El tiempo no se puede recuperar, pero piensa que también el tiempo es dinero. Crea un producto que resuelva un problema importante y específico de tu público objetivo y no quieras resolverlo todo a la vez. Olvídate de perfeccionismos, no te llevará a ningún sitio y te pasará la competencia por delante antes de que te des cuenta. Y recuerda, como te dije en un anterior vídeo, lo mejor es enemigo de lo bueno. Una vez que ya has lanzado tu producto mínimo viable, los clientes nos darán su feedback y así podremos mejorar nuestro producto y estrategia sobre la marcha. Si nos hemos equivocado, podremos pivotar y hacer los cambios que necesitemos y vuelta a empezar. No te pienses que solo lo hacen los emprendedores pequeños. Las grandes empresas también utilizan el producto mínimo viable y testean antes de invertir más. Así que si eres un emprendedor que estás empezando y quieres validar tu idea de negocio, lánzate cuanto antes y valida tu idea y estrategia. Equivócate y hazlo rápido y barato. Este es el consejo que nos da Eric Rice en su libro Lean Startup, que te aconsejo si quieres ampliar información. Y ahora te espero en los comentarios y dime, ¿qué te parece esto del producto mínimo viable? ¿Lo has probado? ¿En qué fase estás de tu emprendimiento? Me despido de ti hasta el siguiente episodio con contenido de valor de pocos minutos. No te olvides de darle a like y suscribirte a mi canal de YouTube y o podcast para no perderte ningún episodio de mentor de negocios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.